¿Cuál es tu trayectoria? Yo llego aquí a las ciencias sociales casi por rebote. Me llamo Javier, comencé estudiando ingeniería, después de ingeniería pasé a la filosofía y la teología y después, en los últimos años, he estudiado estudios de desarrollo, que es una mezcla entre ciencia política y economía. Bueno, pues nos lanzamos a estudiar el 15M, como bien sabes, porque vimos que estaba pasando algo delante de nuestras narices y nos pareció que podía ser interesante intentar entender qué es lo que estaba pasando cuando estaba pasando. A raíz de que la convocatoria se hiciera por una vía poco habitual hasta ahora, se ha hablado mucho sobre la importancia que pueden tener las redes sociales de cara a configurar nuevas formas de acción social o nuevas identidades. Hombre, da la sensación de que sí, de que están pasando cosas nuevas y al menos en dos niveles distintos. Uno, en el tema de cómo las personas construyen su identidad y cómo influye tanto lo que se hace cara a cara, que es el mundo virtual en el que nos hemos movido normalmente, como la interacción en redes en el ciberespacio, eso por una parte, y por otra parte lo que supone como nuevas maneras de organización de la acción colectiva, que ya no tiene que ver solo con la identidad, sino con cómo a través de la participación en ese medio se construye también la sociedad. En el estudio, una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue cómo muchas de las personas que participaron en el 15M y que participaron en la calle, venían del mundo del ciberespacio y cómo contaban su trayectoria. Al menos una parte, bueno, una parte, podemos decir que una tercera, entre una tercera y la mitad de las personas que entrevistamos en profundidad habían estado muy activas durante los meses anteriores al 15M en el ciberespacio, con temas que no tenían mucho que ver con el 15M, que tuvieron más que ver con temas propios de la gestión de la libertad en el ciberespacio. En concreto, lo que ellos nombraban era Wikileaks y descubrir en torno a Wikileaks cómo había toda una serie, la capacidad de las redes de poner de arriba el funcionamiento de la sociedad y la libertad que daban, y la ley Sinde como un intento de los poderes de coartar esa libertad. Y cómo el activismo en torno a esas redes, distintas movilizaciones que había habido, en un momento determinado, se concreta en una serie de actuaciones y saca a la gente a la calle. Para otros temas que igual no estaban directamente relacionados, pero los saca a la calle. Entonces, yo creo que ese ha sido, o a mí me llamó la atención, cómo se había producido esa conexión entre el ciberespacio y la movilización del 15M. Algunas de las personas que respondieron o que entrevistamos comentaban que se habían dado cuenta de que solo en ciberespacio no era suficiente. ¿No te parece que hasta cierto punto es, digamos, como un pequeño ratón saliendo de una gran montaña? Es decir, ¿hay que dar tantas vueltas para llegar a la conclusión de que solo en ciberespacio no es suficiente? Solamente no es para nosotros que venimos de lo contrario, que venimos de descubrir que la acción colectiva y la movilización tradicional ha sido otra y que más bien nos interrogamos que qué es lo que aporta el ciberespacio. Pero para la gente que se ha socializado continuamente en el ciberespacio, claro, ellos lo que descubren es lo que para nosotros era obvio. Pero simplemente el hecho de que descubran eso, yo creo que pone de relieve que ha habido un cambio muy fuerte y de que las nuevas generaciones se están socializando en una manera de entenderse a sí mismo y de entenderse la sociedad completamente diferente a la nuestra. Entonces, bueno, sí, a mí me resultaba, o sea, me resultó interesante eso. Más que decir que vaya descubrimiento que hacen, es decir, hombre, el cambio ha sido muy fuerte cuando para ellos, lo que para nosotros era viejo es lo completamente nuevo. O sea, hay que decir que ellos están viviendo en otra realidad. Y bueno, yo creo que los cuatro puntos que apuntábamos ahí en el estudio que parecían relevantes, de lo que ellos decían, ver cómo las redes sociales habían tenido un rol, cuatro dimensiones, cuatro roles diferentes. Por una parte estaba el tema de catalizador, que es lo que contábamos, cómo malestar que estaba difuso y demás, a través de una llamada a salir a la calle, en determinadas maneras se concreta y cataliza la movilización. Por otra parte, el rol de generar la infraestructura para la organización, una vez que ya está en marcha la movilización. Por otra parte está que las redes sociales y el funcionamiento de las redes sociales ponen en crisis, en el sentido de que critican fuertemente el funcionamiento de la organización social y política y de sus jerarquías. Lo que la gente ha vivido en las redes sociales es que es una manera de funcionar muy horizontal, lo que dice, ¿por qué el resto del mundo no funciona así? Hay una crítica a los funcionamientos más jerárquicos como modelo de funcionamiento y la cuarta es que además lo viven como un espacio de libertad, donde cada uno puede decir lo que quiera y donde las cualificaciones de los discursos que vienen en el mundo más tradicional de la posición que uno ocupa en la sociedad no tienen sentido y cada uno puede decir lo que quiera y solo depende de su habilidad para extenderlo y que tenga más o menos éxito, pero no hay una censura previa. Gracias. 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 Gracias.